Voy a ser clara una vez más, estoy en la comunidad valenciana y le pido a los valencianos y a las valencianas que hasta el domingo se movilicen, que hay dos modelos de sociedad que están en juego, el del viejo bipartidismo, la depredación, la corrupción, los negocios de unos pocos o el de la vida, que representamos hoy aquí. Lo he hecho ayer y lo vuelvo a hacer hoy. Y sí, quiero que se vote a las gentes que hagan posible la garantía de mantener el Botanic y la Alcaldía en manos de Joan Ribó. Creo que estoy siendo clara, nos lo jugamos todos. Tenemos la posibilidad de derrotar aquí al Partido Popular. Y el llamamiento que hago a los valencianos y valencianas y también a los trabajadores y trabajadoras valencianas es que se movilicen, que hagan posible que no volvamos atrás, que no volvamos al Partido Popular que ustedes conocen mejor que nadie, que se llama Corrupción en Valencia. Que hagamos posible que los procesos de transformación que tiene desarrollados el Botanic y que tiene desarrollado la Alcaldía de Joan Ribó continúen adelante. Gracias. 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 Gracias.